¡Hola! Bienvenidos a Tanecara Ponsai. Hoy vamos con el trasplante de este Olmo Chino. Va a ser un vídeo corto de trasplante. Aprovechando de que... a ver si se ve bien la camarita. Por ejemplo tenemos esta brotación que está aquí y aquí en esta hojita igual tenemos una brotación. Por acá también se puede ver que hay una brotación. Todas estas hojitas chicas que están saliendo ahora es porque una brotación de ahora y podemos trasplantarlo porque no está el árbol detenido, ya. Vamos con el trasplante y lo vamos a trasplantar en este colador de de austor, ya. Madre en China. Ya claro. Y eso, yo le hice los hoyitos acá abajo porque no venía con hoyitos y se juntan muchas aguas, ya. Entonces, por si es que a este árbol no le hace muy bien la humedad. Entonces, para que tenga una buena hidratación el agua. Ya. Vamos con el trasplante. Lo voy a trasplantar en grava volcánica. El colador tiene estos hoyitos, ya. Y en vez de colocarle una rejilla de drenaje abajo, se lo voy a colocar aquí al ladito, ya. Para que el mismo sustrato la aplasta para los lados, para que no se salga por los lados. Vamos con la montañita del medio. Y ya tenemos nuestro colador listo y preparado para el trasplante. Este arbolito me lo regaló don Edgardo de, uh, pasé a llevarlos, de jardín Oratay Bonsai. Les voy a dejar aquí en una esquinita, ya, el nombre del jardín del caballero. Tiene harto de arbolitos, tiene plantones y lo pueden ir a visitar. Les quería explicar, por ejemplo, esto debe ser como el lápice. No sé si este o este, ya. Lo voy a cortar bien ahí después. Porque tiene un cortecito más o menos mal hecho. Y como podemos ver, aquí tiene la Ichi, ya. Pero la Ichi tiene estas dos ramas. Son grandes. Entonces me voy a guiar como por esta rama, que va a ser como la rama principal de la Ichi. Después aquí, esta la voy a cortar como por aquí, ya. Y ahí voy a hacer la difurcación en V, ya. Aquí tenemos que irle sacando, digamos, pura V a esta rama, ya. Vamos a despejar aquí. Vamos a colocar aquí para que caiga ahí el sustrato. Recordemos que tenemos que aplastar un poquito cuando el árbol no sale así para arriba solo. Entonces hay que aplastarle un poquito. Así para que el sustrato se vaya soltando de la orilla del macetero. Ya. Le podemos empujar de abajo para arriba. Y ahí ya se mueve ya el arbolito. Guauz, 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 guauz. Vamos a comenzar a sacar la tierrita de arriba primero. Este arbolito viene de esqueje. Tiene bastante raíz, como podemos ver. A ver cómo se ve. Ahí tiene harta raíz. Ya. Le vamos a cortar todas esas raíces que están hacia abajo y que son muy gruesas, ya. 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 Queda una Por ahí está bien nuestro ruido para trasplantarlo Como se ve, ahí se ve bien Se ve hermoso Bien Vamos a ir palillando de a poquito igual Tengo que estar guiando una bike para afuera Tengo que estar guiando una bike para afuera Sí No También se ve No 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 Siempre tenemos que palillar colocándole la mano para que se introduzca bien el sustrato en las raíces y que se introduzca más para adentro, no para que se caiga, como se me está cayendo por la brilla Por ahí se ve bastante mejor Lo trasplanteé en grava volcánica porque como pueden ver está en el colador En el colador es para que crezcan bien las raíces, para que se forme un buen nevari y un buen pan de raíz Entonces por eso elegí un colador y en grava volcánica no es porque es por mientras Después ya cuando esté el arbolito dispuesto para una maceta ya con sus ramas Con su Ichi, su Ni, su San formada Y el lápiz ya ahí está dispuesto para trasplantarlo en 70-30 de Akadamaikiryo y en una maceta japonesa o china Pero una maceta de bonsai Ahora nada más que queda de regarlo Y estaríamos listos Ojalá, bueno, si estuviera lloviendo lo colocaría a la lluvia y sería mejor Pero bueno Acá nunca se sabe el tiempo, el otro día trasplanté y había sol y después se puso a llover Así que aproveché de sacar el arbolito a la lluvia Y eso conmigo Espero que les haya gustado Después, más adelante, vamos con un video de la formación De un alambrado De lo que le iba a hacer Ahora, porque no es muy bueno Cuando uno lo trasplanta no es muy bueno Cortarle ramas y alambrarle otras ramas No, mejor lo trasplantamos ahora Y esperemos unos 3 meses, 4 meses Y si hace falta Le colocamos o alambrito O le cortamos alguna ramita que esté de más Pero no hay que hacerle todas las cosas de un tirón Yo ahora le voy a cortar una ramita que no me gusta Y no quiero que siga creciendo Ya A ver si se logra ver bien Es esta ramita Porque no me gusta Porque nace de esta Ya De esta que viene para acá Entonces Se cruza por esta Y no me gusta Se cruza para allá y no me gusta Se ve mal Así que la vamos a cortar De inmediato Quiero que se vea bien Si A ver como se ve ahí Ya Ahí sí Ahí se ve mejor Ahí ya no sale de No cruza entre medio de esa rama Igual hay unas que salen hacia abajo Pero están chiquititas Y dejemos la que crezca Y que se desarrolle bien El El arbolito Vamos con el riego Recuerden Abundante agua Ya Abundante agüita Para que se salga todo el polvo Y por ahí estaría nuestro arbolito Nuestro almo chino Y Eso Recuerden Una semana Mínimo una semana A la sombra Después sol y sombra Una semanita más Y ahí Lo podemos dejar al sol O en donde ustedes Lo quieren tener No adentro de su casa Muchas gracias por estar ahí Por ver los videos Y Hasta el próximo video Hasta la próxima Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah A Aja A 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